Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este precioso devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título Recuerden, es para la gloria de Dios. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 15. Los invitamos a disfrutar la palabra de Dios juntos, leyéndola con toda oración y también en el espíritu. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Señor Jesús, y me alegro, sí, me alegro, me alegro por vosotros. Amén. Gracias Señor, porque usted también demuestra su alegría cuando hace la voluntad del Padre. Le amamos en este día, le adoramos, le damos gracias, porque nosotros también nos alegramos cuando disfrutamos de su palabra, cuando nos volvemos al espíritu, que todos hoy podamos tener un corazón alegre, un corazón contento, porque es usted quien nos habla, es usted quien nos dirige. Señor, rogamos que podamos hacer también su voluntad. Denos un corazón como el suyo, que podamos andar en sus caminos, andar en la verdad y alegrar su corazón. Gracias Señor por hablarnos una vez más. Oramos y rogamos con súplicas que su palabra nos sane, que su palabra nos consuele, que su palabra sea la que nos dé aliento para soportar los días, para esperar su segunda venida en el tiempo del fin. Que podamos ser tenidos dignos de ser hallados fieles delante de usted, en este día y todos los días. Amén. Amados hermanos, hoy presentamos, debemos siempre confiar en el Señor. Ayer veíamos en el Evangelio de Juan capítulo 11, versos 13 y 14. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Yo no sé si los hermanos pueden comprender la dificultad de los discípulos para entender al Señor, al Señor Jesús. El Señor hablaba, pero parece que ellos entienden otra cosa. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, tenemos que aprender a escuchar al Señor en el espíritu, y no solo con los oídos de la carne. Entonces Jesús les dijo claramente, que Lázaro murió. Y en el versículo 15 dice así, Y por vuestra causa me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a estar con él. Observemos aquí, Lázaro murió. Pero, el Señor dice, Yo estoy alegre por causa de ustedes. Porque ahora ustedes van a ver algo. Van a ver algo que cambiará sus vidas. Mas amados hermanos, ¿Pueden ver aquí que este es el plan de Dios? ¿Esta es la manera en que Dios actúa? El Señor actuó, y habló claramente. Él no dijo que Lázaro murió. Lo primero que dijo fue, Lázaro durmió. Los discípulos no comprendieron. Ahí el Señor tuvo que hablar con palabras más claras. Por eso dijo, Lázaro murió. Pero la primera declaración del Señor es, Lázaro se durmió. ¿Usted ahora entiende por qué el Señor Jesús dijo que no era para la muerte? ¿Comprendieron que esta es la manera como el Señor ve las cosas? Entonces, y por eso vemos aquí decir al Señor, Yo estoy feliz. Porque ustedes verán algo. Ustedes verán ahora y serán consolados. Ustedes van a ver cómo es que Dios actúa. Esto que estamos viendo aquí, amados hermanos, no tiene precio. Es tan grande lo que vemos aquí. Que el Señor nos dé el mismo sentimiento que Él desea mostrarnos. Que cada uno de nosotros pueda colocar colirio en los ojos y clamar al Señor. Que nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia y de revelación. Para ver lo que el Señor nos está mostrando en estos versículos. Más el Señor dice, vamos a estar con Él, refiriéndose a Lázaro. Y los discípulos nuevamente entendieron errado. Veamos el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros, para que muramos con Él. Ya ven, queridos hermanos, de qué manera ellos entienden las palabras del Señor. Tengo que plantear este tema para que realmente podamos entender. ¿Nosotros comprendemos realmente lo que el Señor está hablando con nosotros o no, queridos hermanos? Al menos vemos aquí a Tomás, teniendo una buena disposición. ¿Cuál era esa de morir con el Señor? Dijo, vamos, para morir con Él. Tomás tenía un buen corazón, ¿no es verdad? Ser fiel al Señor es bueno. Pero aquí el asunto es que no entendió. No entendieron absolutamente nada. Verso 17 Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces llegó el Señor y encontró a Lázaro, sepultado ya cuatro días. Verso 18 Ahora, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. La versión Nueva Almeida actualizada dice más o menos a tres kilómetros. Así estaba de cerca. Verso 19 Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Verso 20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Verso 21 Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí en el versículo 20, dice que Marta fue a ver a Jesús. María se quedó sentada en casa. La gran pregunta es, ¿por qué María se quedó sentada en casa? ¿Sabe usted? Muchos eruditos de la Biblia dan varias interpretaciones. Ahora, si fuera usted, ¿usted saldría al encuentro del Señor? ¿O usted se quedaría en casa? Piense, ¿qué haría usted? ¿Iría a ver al Señor? ¿O se quedaría sentado? Pensemos por un momento en lo que pasaba por la mente de Marta o de María. Bueno, el Señor dice que me ama, dice que nos ama, y cuando más lo necesitamos, no apareció. Miremos aquí lo que dijo Marta al Señor Jesús. Si estuvieras aquí, no habría muerto mi hermano. Esa fue una manera muy educada de decirlo, porque en realidad lo que quiso decir es, mi hermano murió, por tu culpa, por causa tuya. Si estuvieras aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Comprenden? ¿No es así, hermanos? Ahora quiero que nosotros nos identifiquemos aquí en esta situación. Ellos mandaron, enviaron un aviso, un mensaje al Señor Jesús. Jesús, aquel a quien tú amas, está enfermo. Ellos en ese momento tenían la seguridad, la certeza, estaban seguros de que el Señor vendría. Pero el Señor, no, Él no vino, sino que por el contrario, Él se fue y demoró aún más. Y después, el Señor vino, pero ya Lázaro estaba muerto. Entonces, miremos aquí, observemos bien. Lo primero que dice Marta es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque ella había visto las circunstancias. Lo siguiente, ahora Lázaro, mi hermano, murió. Ya no hay nada, nada que se pueda hacer. Porque ella no conocía quién era realmente el Señor. Y el Señor iría a hacer una gran, gran revelación para ella. Y eso es lo que también nosotros necesitamos hoy ver. Y necesitamos verlo juntos, amados y queridos hermanos. Porque esta revelación también es hoy para todos nosotros. Que todos podamos experimentar que cuando todo está en nuestra contra, cuando todo sale mal y parece que todo está perdido y nada se puede hacer, Señor Jesús es el Señor quien tiene el control de todas las cosas. Que nunca desconfiemos de nuestro amado Señor, sino que esperemos, amén, con paciencia, lo que Él va a hacer. Aleluya. Alabado sea Dios por su preciosa palabra. Que todos podamos orar y rogar al Señor. Que estas palabras queden guardadas, grabadas en nuestro interior. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Amén.